Hola, esto es Historias del Espectáculo y aquí os voy a contar todo lo que hay detrás de las canciones cantantes y actores que han sido parte de nuestra vida Hoy... Ricardo Cuchante nació en Saigón, en el actual Vietnam que entonces era Indochina Francesa el 20 de Enero de 1946 Hace tanto tiempo que quiero decírtelo Tú me echaste a la luz de ella sin alma Su padre era un diplomático italiano y la nacionalidad de su madre era francesa Por esta razón en su obra están presentes los dos idiomas A la edad de 12 años la familia se trasladó a París Pero al poco tiempo fueron a Roma Así que su juventud se dividió entre ambas capitales Pero fue la italiana la que más influyó en su creatividad musical Empezó a cantar y componer sus canciones al mismo tiempo que como autodidacta aprendía a tocar el piano y además trabajaba en un hotel Pronto dejó el hotel porque tenía muy claro que quería ser cantante En 1965 fundó el grupo The Nations Él era su líder y lo fue durante cuatro años Pero no se sentía bien dentro de un grupo y decidió continuar su carrera en solitario En 1972 publica con la RCA italiana su primer disco llamado Mu Y al año siguiente otro álbum Y al año siguiente otro álbum, Poesía Como solista tenía una personalidad completamente diferente a los otros artistas de su época Con influencias de la canción francesa Bréal, Brassens, Aznavour Pero con un estilo característico Un estilo nervioso y desesperado Eso se hizo evidente cuando en 1974 Consiguió su primer gran éxito con Bella sin alma, Bella senza anima Un tema musical dedicado al desamor A la desesperación por no poder tener a la persona amada Por sentirse despreciado por una mujer Esa canción desgarrada, valiente, desesperada Llegó a lo más profundo del corazón de todos los que la escuchamos Es imposible no sentirse impresionado por la fuerza que desprende Esa composición que se nota claramente que nace del alma En ese álbum, Anima, también hay una canción inolvidable Cuando finiche un amore Os invito a escucharlas Cuando termina un amor Así como termina el mío Si no me ha dado ni un motivo Siéntete En éstasía Hace tanto tiempo que Quiero decírtelo El gran éxito de Bella sin alma Lo dio a conocer en prácticamente todo el mundo Y marcó su vida para siempre A partir de ahí los éxitos se sucedieron sin parar Canciones como Marguerita, Poesía, Lalba, A mano a mano y O Canto Que escucharemos más adelante Fueron éxitos tremendos en Canadá, en Estados Unidos, en España, en fin, en toda Europa, en todo el mundo Y ese éxito se ve refrendado al ser elegido para participar como representante italiano junto a grandes personalidades de la música de la época En un documental llamado La guerra, la música y nosotros Para el que se grabó un larga duración llamado Magical Mystery Tour Ahí Ricardo cantó la canción Michelle No sé si fue la primera vez que cantó una canción de la que no era autor Pero no era habitual en él Vale la pena que mencione a alguno de los artistas que también participaron Para que os deis cuenta de la importancia Entre ellos están los Bee Gees, John Lennon, Elton John, Peter Gabriel, Tina Turner Bueno, no sigo porque la lista es interminable Pero todos son de gran importancia Y entre ellos, Ricardo Cochante Todos ellos interpretaban grandes creaciones de los Beatles Y hay que decir que el disco recaudó muchísimo más dinero que la propia película Ese mismo año, 1983 Ricardo Cochante contrajo matrimonio con Catherine Boutet Exfuncionaria de una discográfica parisina Que se convirtió en manager del cantautor En una entrevista publicada en el Corriero de la Sera El cantante habló de cómo se conocieron Y dijo Fue casual Katy era actriz y estaba a punto de partir hacia los Estados Unidos Donde era esperada en una escuela de Nueva York Pero Katy, que estaba en Roma para despedirse de una hermana Decidió después de nuestro encuentro No partir para estar conmigo En 2022 celebramos 20 años de amor y trabajo juntos Y nunca me ha recriminado la elección de dejar el teatro por mí Juntos tienen un único hijo David, nacido en septiembre de 1990 En 1986 publica su primer álbum en vivo Cuando si vuelve bene Un puente entre el pasado y el futuro del artista Porque contiene la grabación en concierto de sus más hermosas canciones Ha llegado el momento de que escuchemos las canciones que antes os mencionaba Porque margarita es bueno Porque margarita es bueno Porque margarita es bueno Poesina Poesina Me parece que no es así Alba ¿De quién ha sbagliado? Son 35 los álbumes en varios idiomas que Ricardo Cochante ha grabado en el transcurso de su vida Muchos de ellos han sido disco de oro Su trabajo le iba de maravilla Pero sorpresivamente El cantautor se retira a los Estados Unidos con su mujer Y allí vive 3 años Solo volverá a Italia en 1991 Y lo hizo con ocasión de participar en el Festival de San Remo Donde gana clamorosamente con Sestieme Insieme Que se incluirá en el CD Cochante En los años 90 Aunque sigue publicando álbumes Comienza a dedicarse también a una de sus pasiones El musical para teatro Su obra más importante es Notre Dame de Paris La versión musical del gran clásico de Victor Hugo Reescrita por el poeta Luc Plamondon Y también produce El pequeño principito, Le petit prince Basada en la novela de Antoine de Saint-Exupéry Por si fuera poco, en 2007 También produce y musicaliza un nuevo musical Julieta y Romeo Muchas de las canciones de Nuestra Señora de París Se convirtieron en éxito en Francia Temas como Vibre, Belle y Le temps de cathedrale Han alcanzado gran popularidad en ese mercado francófono Se estrenó en 1998 en el Palacio de Congresos de París Y desde entonces ha recorrido el mundo La obra ha sido traducida a 8 idiomas diferentes Y lo han visto más de 15 millones de espectadores en todo el mundo En su día, ostentó el récord Guinness al musical más exitoso En su primer año de lanzamiento Parece ser que esa es su nueva actividad Producir y componer Creando espectáculos y para nuevas figuras musicales En el año 2006 tuvo una desagradable experiencia La hacienda francesa lo acusó de haber escondido 6 millones de euros en impuestos En su declaración del año 2000 Un año más tarde fue condenado junto con su esposa A 3 años de prisión Y a pagar una multa de 37.500 euros Además de todo eso, durante 5 años Se ve privado de sus derechos cívicos, civiles y familiares ¿Qué tendrán que ver los derechos cívicos, civiles y familiares con los impuestos? Que vengan y me lo expliquen En el año 2009, a los 63 años Anunció su retirada de los escenarios El 30 de mayo de 2009 Ofreció, según él, su último concierto Y fue en la Arena de Verona Y lo comunicó así Será mi último concierto Y no creo que haga ninguna gira más Querido Ricardo Nunca se puede decir de este agua no beberé Porque actuará de nuevo El 29 de septiembre de este año 2024 En el mismo lugar en que se despidió La Arena de Verona Sí Porque yo creo que le ha cogido el gusto Los aplausos que recibió el 11 de febrero En el Festival de San Remo Donde lo recibieron en loor de multitudes Es que el gusanillo es muy poderoso Afortunadamente Bueno, hasta aquí esta nueva entrega de historias del espectáculo Si os ha parecido interesante Por favor, darle al me gusta Mochi Like para los amigos Comentarlo con vuestras amistades Para que vengan también Y así formarán parte de esta gran familia No os olvidéis de lo más importante La campanita Porque así os avisarán de las novedades del canal La campanita Hasta la próxima